La mayoría de vosotros sabéis que yo estudié psicología en Valencia pero tal vez muchos no sepáis que desde pequeña he estado relacionada con el mundo del arte porque siempre ha sido algo que me ha apasionado sobre todo el mundo de la actuación, aunque este justo fue el que menos potencía En los ámbitos en los que más invertí mi tiempo fue en la escritura, en el canto, en el baile y bueno supongo que también contaría el patinaje artístico El canto, el baile y el patinaje los dejé con el tiempo pero sí que es cierto que la escritura es algo que ha ido perdurando Todo este tema del arte en mi vida quedó paralizado durante 7 años exceptuando el tema de la escritura que os he dicho que durante estos 7 años fue cuando estudié bachillerato y cuando cursé el grado en psicología pero mi vida cambió en el aspecto artístico cuando vine a estudiar a Madrid el máster en terapia familiar y de pareja ¿Qué sucedió? Pues bueno, yo ya llevaba aquí 5 meses bastante asqueada la verdad, no me encontraba muy a gusto entonces bueno pues justo me decidí a hacer algo que tenía en mente mucho tiempo que era apuntarme a una agencia de publicidad y bueno después de pasar por varias estafas mi compañera de piso en aquel momento, Sara, me recomendó una agencia que me dijo que era bastante fiable y que daba bastante trabajo y entonces fue entrar en esa agencia y os lo juro que cambió mi vida sin duda mandar mis datos por internet a esa agencia de publicidad fue la mejor decisión de mi vida podría decir porque fue el comienzo de algo muy grande conocí a muchísima gente, yo aquí estaba sola pues bueno pasé de estar sola a conocer a muchísima gente y de esa gente algunos son ahora mis mejores amigos y bueno básicamente podría decir que volví a vivir ¿no? de hecho nunca me había sentido así yo sabía que la parte profesional en mi vida tenía que ser algo esencial algo que ocupase el 70% de mi vida algo que le dedicase muchísimo tiempo y por primera vez sentí que estaba introduciéndome en el ámbito en el que quería trabajar profesionalmente bueno y después de estar casi dos años trabajando exclusivamente como figurante o figuración especial o lo que fuese he decidido empezar a formarme como actriz entonces dar como ese salto y estoy muy muy contenta ya he empezado a participar en proyectos como actriz y la verdad es que es algo que me fascina y también sigo con el tema de la escritura que dentro de unos meses mi bebé saldrá a la luz y bueno ya lo veréis estoy muy emocionada también con ese tema la verdad pero bueno en este vídeo no quería enfocarme ni a las agencias de publicidad ni al tema de cómo se trabaja como figurante o actriz o actor sino quiero enfocarlo en general a cómo viven los artistas la vida de los artistas si queréis que hable exclusivamente de este tema decírmelo por los comentarios y hablaré de ello el hecho de haber empezado a trabajar en este ámbito me ofreció la oportunidad de conocer a muchos tipos de artistas no solo actores he conocido a escritores, poetas, ilustradores, tatuadores, pintores, cantantes, músicos productores de música, gente relacionada con todo el tema de la producción en el cine y en la publicidad y de la postproducción locutores de radio, modelos, fotógrafos, maquilladores, maquilladoras estilistas, personas relacionadas con el mundo del diseño de la moda he conocido a una gran variedad de personas y a mí se me ha abierto un mundo al conocer a todo este tipo de gente bueno y qué nos une a todos nosotros qué tipo de vida llevamos o arrasgos generales que tenemos en común algo que me llama bastante la atención es la imagen que yo tenía de los artistas antes de meterme en este mundo ya la típica persona muy bohemia dejada, que no da un pala al agua que siempre está buscando la inspiración ahí solitariamente bueno, ese tipo de cosas, da un poco fantasma quizás y bueno, ahora que me he metido en esto es que me doy cuenta de lo poco que tiene que ver con todo eso un artista, si quiere vivir de ello si quiere dedicar su vida a ello pues tiene que ser una persona muy organizada porque a ver, lo que sucede es lo siguiente cuando trabajas en este mundo a no ser que tengas un proyecto fijo durante una temporada que además es eso, durar solo una temporada que sea muy bueno por ejemplo, si eres actor y trabajas en una serie pues y tienes un papel importante tendrás suficiente dinero como para vivir de ello durante esos meses que se grabe la serie y tendrás que ir a grabar prácticamente todos los días de la semana bueno, depende, ¿no? pero normalmente pues a lo mejor cuatro o cinco días de la semana entonces obviamente eso es muy parecido a un trabajo fijo obviamente más entretenido cada día una cosa, bla, bla pero bueno es más o menos tienes un horario pero en general es difícil, ¿no? que tener esto incluso puede que tengas un proyecto durante unos meses pero este proyecto termine y tú tienes que hacer algo con tu vida obviamente a no ser que hayas ganado suficiente dinero como para esperarte al próximo proyecto eso ya es cuando eres una persona bastante top de normal, ¿no? la vida de un artista común tú no puedes vivir solo de una cosa que estés haciendo entonces tienes que hacer muchísimas cosas ¿vale? sí que es cierto que trabajas para ti que tú mismo te organizas los horarios pero eso no quiere decir que hagas todo el tiempo lo que te dé la gana hay que hacer malabares con el tiempo al estar con varios proyectos a la vez estos proyectos dependen también de otras personas, ¿no? y estas personas tienen más proyectos entonces los horarios van cambiando todo el tiempo imagínate que quieres saber tu horario para el martes pues tú, tu horario al 100% seguro no lo sabrás hasta el lunes a última hora al 100% seguro incluso a veces una llamada el martes por la mañana te trastoca todo el día y tienes que cambiar tus cosas, ¿no? a lo mejor querías dedicar ese día para un asunto y tienes que cambiarlo todo y aplazarlo todo porque esto que te han propuesto es súper importante básicamente lo que haces todo el tiempo es ir cambiando planes y disculpándote con la gente entonces es muy importante la educación y el saber estar, ¿no? el saber cómo decir las cosas y hablar con las personas pues para que no se piquen para que no se molesten, ¿no? y siempre dejar claro que tus horarios no son fijos por lo tanto tampoco puedes hacer planes con amigos fijos es decir, hay una fiesta tal día nunca sabes si realmente al 100% podrás ir si es algo súper súper importante pues sí que dices bueno, pues pase lo que pase voy a decir que no a todo y voy a ir a este evento porque me apetece entonces, ¿qué sucede? pues que muchas semanas las puedes tener vacías por así decirlo de proyectos exteriores pero sí que la trabajas en casa no esas semanas las sueles aprovechar o esos días los sueles aprovechar para quedarte en casa y hacer proyectos tuyos porque una gran parte de esos proyectos es trabajo que tú has hecho en tu casa por ejemplo, si yo soy guionista tendré que escribir ese guión en algún momento no voy a estar todo el rato trabajando en proyectos externos, ¿no? en otras cosas que me dedique no puedo necesito bastante tiempo para estar en mi casa y encima, por ejemplo cuando todo depende de la inspiración esto de los horarios lo hace más complicado porque tienes que estar en algún momento inspirado y os hablaré también un poquito de eso de cómo yo creo que se consigue la inspiración pues bueno, puede que una semana estés en plan rollo en casa con dos cosas tal y luego de repente otra semana o yo sé, cuatro días trabajes a tope, a full 12 horas cada día o incluso estés trabajando durante 24 horas luego te pasas otro día durmiendo o sea, es todo como bastante caótico el horario pero sí que trabajas muchísimo algo súper importante y crucial en este mundillo es tu red de contactos los artistas solemos relacionarnos entre nosotros o sea, siempre solemos juntarnos entre nosotros ¿por qué? porque nos conocemos en el trabajo luego pues lo típico surgen amistades te cae, no sé cómo que sientes afinidad por alguien y dices ahí pues podríamos hacerte entonces muchas veces quedas ya sí, quedas en horario que fuera del trabajo y entonces pues van surgiendo amistades hola y es muy importante que al al dedicaros a lo mismo pues muchas veces surgen proyectos porque normalmente uno es a la tal otro era tal y otro era tal y podemos hacer un proyecto juntos entonces es algo súper bonito realmente tener proyectos con tus amigos es algo que me encanta muchas veces para estos proyectos ni siquiera de presupuesto entonces tú haces tu labor de forma gratuita ¿por qué se hace esto? o también por colaboración dependiendo por eso también es muy importante tener el tema de los seguidores de las redes sociales bueno esto se hace porque tú necesitas como profesional necesitas material que hayas realizado muchas veces tienes que trabajar gratis o por colaboración para tener ese material y luego puedes entrar en proyectos más tochos por así decirlo esto es una carrera continua al principio el trabajo tendrás que buscarlo bueno y siempre en general tendrás que buscar el trabajo como en todos tienes tú que buscar las ofertas tienes que esforzarte pero sí que es cierto que llega un punto en el que si ya te van conociendo pues te suelen ir ya llamando para que trabajes y pues me encajas en este proyecto he visto que trabajas de una forma que me gusta que a mí me agrada y tal especial también de este mundillo es que como es todo tan subjetivo habrá gente a la que le encantes habrá gente a la que te odia tu trabajo puede gustar o no dependiendo de la persona y se puede adaptar un proyecto o no a otro y no por eso lo haces mal ni bien no es como eso me encanta es como que no se juzga en ese aspecto por lo tanto como os he dicho los contactos son muy importantes y para mí una parte esencial que va muy ligada al trabajo es salir con los amigos relacionarse muchas veces sales y te presentan al amigo del amigo que luego te encaja en el proyecto de tal o que luego le encajas en el proyecto de tal entonces es súper importante y lo considero de verdad esencial las relaciones por eso por ejemplo en los stories me veréis mil veces saliendo y es que bueno aparte de por placer obviamente que es algo que me encanta relacionarme con gente pues eso te da muchas oportunidades y ampliar tu red de contactos está genial además ya no sólo por el trabajo sino por las experiencias por conocer diferentes tipos de personas diferentes puntos de vista te da también ideas para cómo seguir con tu carrera profesional ah pues quizá debería de hacer esto quizá debería de hacer ah pues me gusta mucho su filosofía de vida voy a intentar también organizarme de esa manera porque parece es como que todos nos vamos aconsejando es como que estamos muy solos y a la vez muy acompañados en todo este proceso en toda esta carrera entonces es bastante curioso y luego además también yo creo que es una forma de buscar la inspiración lo que os había dicho tú puedes buscar la inspiración en tu casa solo es también alguna forma pero muchas veces te frustras y te empiezas bueno ya no no tienes como que te bloqueas y salir relacionarte con otra gente te puede dar mucha inspiración incluso ir solo a pasear o eso relacionarte con personas conocer a gente nueva es algo que inspira bastante y que el artista lo necesita no ese soplo de aire fresco bueno sin duda lo que destacaría de este trabajo es que es un trabajo lleno de vida más que trabajo yo diría que es una diversión pero currada otra cosa que yo considero que es clave es que si tú te dedicas a esto es porque te apasiona porque te gusta porque es que si no no te dedicarías a esto es que no servirías para ello y lo dejarías o sea si alguien está aquí al pie del cañón es porque realmente esto le apasiona esto yo creo que lo hace muy especial porque todo el mundo que conoces le apasiona su trabajo y eso es maravilloso te encuentras con gente viva con emociones fuertes y cuando llora llora cuando ríe ríe o sea es gente que realmente está muy en ella misma que obviamente todo el mundo tiene sus problemas sus cosas habrá artistas más emocionales habrá menos emocionales pero precisamente eso es lo que los hará únicos suelen ser gente muy extravagante no hace falta que sean muy emocionales que si que es verdad que suele tirar el tema por ahí o al menos emocionalmente inestables o gente como un poco loca ¿no? o hiper introvertida son gente que tiene características muy marcadas y eso me gusta ¿no? porque cada uno de nosotros es distinto y realmente te puedes parecer en algo otra persona pero si indagas en la persona si la conoces realmente te das cuenta de que cada uno tiene cualidades súper únicas y muy muy marcadas básicamente porque todo el mundo de todas las profesiones tiene personalidad pero creo que en esto lo que destaca es la extravagancia y esta pregunta supongo que me la vais a hacer así que os lo digo ya si la mayoría de los artistas tienen otros trabajos aparte es bastante difícil vivir de esto no imposible si dedicas toda tu vida tal pero si que es cierto pues igual que tienes que hacer malabares con temas de horarios de los propios proyectos relacionados con tu arte por así decirlo también tienes que hacer malabares para intentar meter otros trabajos que te dan dinero cuando el tema este flojea un poco pero bueno yo creo que es algo que la gente dice es muy difícil vivir del arte porque realmente quien está dispuesto a esforzarse a arriesgar tanto ¿no? arriesgar tanto por su sueño por su pasión poca gente está dispuesta entonces obviamente poca gente lo consigue porque poca gente lo intenta y lo da todo o tiene las posibilidades de poder hacer algo así también hay que ser realista entonces en definitiva sería un trabajo en el que cuesta mucho ganar el dinero pero te compensa el tipo de vida que llevas y todas las experiencias que ganas bueno pues nada hasta aquí el vídeo si conocéis a gente que sea artista o también estáis metidos en este mundillo y queréis decir algo que queréis que no he dicho decidlo por aquí abajo por los comentarios también si os apetece que hable exclusivamente como os he dicho de los actores figurantes de todo este mundo más de la interpretación y también ponérmelo por aquí abajo darle a like si os ha gustado suscribir si todavía no lo estáis os dejo por aquí mi instagram por si queréis pues ver eso como salgo con mis amigos también pongo ahí algunas cosas que estoy haciendo algunos proyectos trocitos obviamente y nada pues eso por ahí me podéis seguir y no perderme la pista durante esta semana y nada básicamente eso que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verme adiós